Hola, soy Chepe Carlos de ALSLB. Bienvenido a un nuevo curso. Y sí, otro curso más para mi lista de cosas que tengo que terminar para este año. Quiero hacer algo muy interesante que es modelar en 3D para ingeniería. Vamos a empezar un pequeño curso en el cual vamos a enseñar una herramienta que a mí me encanta que se llama FreeCAD. FreeCAD es un software libre que te permite hacer CAD o diseño de ingeniería. FreeCAD te deja instalarse en Windows, Linux y Mac. Es gratuito, nos ponen licencia. Y es relativamente poderoso. Aún está en su infancia, aún le faltan muchos procesos, pero para hacer cosas geniales es muy bueno. Yo lo uso más que todo para hacer caja para mis proyectos de impresión 3D y también se usa para proyectos con la CNC. Lo veremos más adelante. Este curso intentará llevarlo a ustedes de la mano para que aprendan de lo más básico hasta lo más avanzado. Yo muchas veces uso FreeCAD con mis estudiantes y mis jóvenes que van conmigo para enseñarles a usarlo. Pero sería mejor tener unos videos como este donde podemos usarlo a la referencia donde usted puede venir a practicar. Si tienen preguntas o sugerencias, pongan en los comentarios. Todos los links y referencias que hayan en este video van a estar también en nuestra página de Noche de Programación. Y esperamos que salgan como unos 8 o 9 videos. Sin nada más, ¡empecemos! FreeCAD lo podemos bajar desde la página oficial de FreeCAD. Recuerden siempre apoyar monetariamente este proyecto para que salga mejor cada vez. Si es que pueden, FreeCAD está disponible para todos los sistemas operativos. Le pueden dar el botón de descargar. Está para Windows, para Mac y para Linux. En Linux tenemos un par de opciones. Podemos instalar el binario y darle punto pleca a ejecutar al binario. Podemos usar los PPA. Ahí depende cuál más guste de ustedes y depende cuál distribución esté encargando. Recomiendo usar la de PPA porque puede estar más posible y las librerías estén más correctas que la que usar yo. Actualmente está la versión 0.18 y hay un montón de mejoras cada vez. Por lo cual recomiendo estar vigilándolos para ver qué cosas más geniales traen. Cuando abren FreeCAD les manda la página de documentación, donde tienen los proyectos últimos que han trabajado, algunos ejemplos que podrían abrir para poder verlos, una página de ayudos y actividades para ver cuándo es versión más nueva, que hay de nuevo y toda la información. FreeCAD trabaja en base a marcos de trabajo o campos de trabajo. El botón importante es que está aquí arriba donde dice Start. Aquí vamos a cambiar el banco de trabajo. Cuando hagamos clic en alguno de estos, va a cambiar totalmente la herramienta y los menús. Y vamos a hacerlo cada rato. Por lo cual vean en cuál campo de trabajo estoy. Y si ven un tutorial de FreeCAD también sería bueno que vieran en cuál están para ver que tengan la misma herramienta. Voy a abrir un documento nuevo que lo voy a dar aquí arriba en Nuevo. Y me abrió aquí mi área de trabajo. En la parte de abajo tengo diferentes pestañas o tengo diferentes objetos que yo puedo tener. En la parte izquierda ven esta área de trabajo que hice visibilidad. Aquí van a aparecer los nombres de las piezas que vamos a trabajar y abajo la propiedad de esas piezas. Empecemos con lo más básico que sería un cubito o la mundo. Para poder hacer figuras básicas como cubos, cilindros y esferas, vamos al área de trabajo par. Como ven, han cambiado la herramienta. Y yo puedo darle clic aquí al cubito que está en amarillo para obtener un cubito o la mundo. Este cubito estamos viéndolo desde el frente. Tal vez queremos nosotros verlo de diferentes posiciones. Para poder movernos en la interfase de FreeCAD hay diferentes formas de hacerlo. Si damos clic secundario a cualquier parte vacía, podemos darle aquí en estilo de navegación. Hay diferentes estilos de navegación. Si usted ha usado alguno de esos softwares, sería bueno que escogieran ese. Si han usado CAD, Maya, entre otros. Yo en mi caso voy a usar el de Blender y es que viene por defecto. Recomiendo usar un mouse o un ratón cuando estén usando software de diseño 3D. Porque hace la vida mucho más fácil. Si presiono clic medio donde está la ruedita, puedo rotar la vista donde estoy viendo las cosas. Aquí puedo ver atrás, adelante y diferentes posiciones. Si ven aquí, tengo también una representación de la figura y puedo también rotarlo. En mi caso hace animaciones. Yo he activado que haga animaciones y le voy a enseñar ahorita cómo se hace para activarlo. Se dan archivo, preferencias, le dan en visualización, activar animaciones. Eso es para cuando se da vuelta, se vea como esa animación que se está moviendo. Es algo nuevo que viene en el FreeCAD 0.18. Que yo lo tengo ya activado por defecto. Si no, podemos empezar a darle vuelta. Pero va a ser un poquito difícil saber cuál cara es de adelante, cuál es de atrás, cuál es de izquierda y cuál es de derecha. Aquí en la parte superior, tenemos unas cuantas caras que podemos utilizar. Vamos a ver, la cara de enfrente. Vamos a ver, la cara de arriba. La de la izquierda. La de atrás. La de derecha. Y si ven cuando mantengo yo mi mouse sobre cada uno de esa cara, me hice su teclado corto. Es bueno para todos los software y más cuando estamos viendo figuras en 3D, aprendiendo su teclado corto. En este caso, está hecho para un teclado numérico, el teclado que está aquí a la par. Y es para poder tocar botones que de vuelta automáticamente a cada lado. También podemos usar otro teclado y así podemos estar dando vuelta en diferentes posiciones de manera más rápida. Para mover el objeto en diferentes posiciones, por si es muy grande o muy largo, puede mantener shift y click medio para poder sacar la herramienta y empezar a mover poquito a poquito para moverlo en el campo visual. Esto es por si la pieza es muy grande y necesitan poder moverla de un lado a otro. También, si yo me voy muy lejos de mi figura y se me escapa, por así decirlo, puedo hacer click aquí arriba para que se acerque a la capa o a la figura que yo tengo en ese momento. También le puedo pedir qué tipo de vista quiero hacer, si quiero ver solamente el alambre o el cuerpo, si quiero verlo normalmente como se ve, si quiero solamente las posiciones y diferentes cosas. Puedo pedir también solo ver los puntos y otras vistas que yo puedo hacerle. Voy a pedir la normal en este momento. Cuando trabajamos en FreeCast, como cualquier otro software, recuerden salvar. Voy a salvar en este momento. Por defecto, FreeCast nos devuelve un formato de FreeCast que es .fcstda, pero podemos también exportar a otro software para poder utilizarlo. Más adelante veremos cómo sacar esta pieza para impresora 3D o de resina y también para una CNC. Vamos a guardar. Ya nos cambió el nombre del proyecto y tenemos adentro de un cubo. Una buena recomendación es que le pongamos nombre a cada pieza que vamos diseñando, porque cuando te da un montón de piezas es súper difícil saber quién es quién. Vamos a darle clic secundario, renombrar, o F2. Cubo, hola mundo. Cuando presiono una pieza, se pone como activa y en la parte de abajo tengo diferentes opciones que le puedo dar a esa pieza. Entre opciones que tengo yo es el nombre, que le cambiamos el nombre, la posición X, Y, que también en estos símbolos más puedo expandir la información. Ahora está en el origen, el 0,0. El tamaño, digamos, le puedo cambiar que sea el 30 por 20 y ahora el cubo es más como cajita. Y también puedo ver la información de visualización para cambiar la información de qué color es, tiene transparencia. Si la pieza tiene un montón de hoyos adentro, sería bueno ver qué tiene información hacia adentro. Transparencia aquí, vamos a poner un 20% de transparente y ahora ya puedo ver un poquito a través de ella. Y otro color, otra información que le puedo modificar. Todas las piezas tienen esa información abajo y depende de qué estemos tocando podemos modificar cada una de las piezas o posiciones. Para poder acercar o alejar la pieza, puedo hacerlo con la ruedita o el ratón, para acercar y alejar. Puedo acercar o alejar con la lupa. Puedo tener múltiples formas yo en mi plano, puedo aquí crear un cilindro, ahí está el cilindro. Cuando yo clic en el cilindro me dan también los datos que yo puedo cambiar dentro del cilindro. Puedo poner que el radio sea de 6 milímetros y que no sea un cilindro completo, que sea de 300. Ahí aparece un Pac-Man ya y tengo diferentes objetos y cada vez que selecciono uno puedo cambiar la información de diferentes objetos. Cuando tenemos una figura, podemos darle clic y tenemos diferentes tareas. Ahorita no tengo ninguna tarea, pero aquí también está el panel para que puedan ver dónde se encuentra y poder trabajar con las diferentes formas. También todos los paneles se pueden mover, por si ustedes tienen problemas con alguno, pueden moverlos a diferentes posiciones. Y el programa va a configurarse de manera que ustedes desean. Y lo va a rezar, a donde la posición normal que tiene. En parte de parte de sus medios se pueden mover para que sea más fácil poder accesarlo o de manera que ustedes salgan más mejor, poder trabajar cuando tengan diferentes paneles. Es una pequeña generalidad de cómo se usa frica. Esperamos que este curso les vaya gustando. Y esperamos que este video les haya gustado. Denle la mano para ir a YouTube. Suscríbanse. Recuerden apoyarnos de diferentes maneras compartiendo este video. Están bien agarrando una camisa de ALSOLEV. Y nos vemos en el próximo video. Soy Chepe Carlos de ALSOLEV. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!